Permiso mi teniente Jerry Quispe, docente virtual, reciba un cordial saludo de quien le habla, Cabo I Luis Fernando Escobar Escobar, el mismo que se encuentra inverso en el curso de ascenso de Cabo I a Sargento II del año 2020-2021 del paralelo a BG. Bueno, vamos en este momento a exponer lo que es el tema de la intervención en unas unidades educativas en orden judicial de allanamiento y registro de un presunto delito, expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Como les indica, para nosotros poder intervenir en una unidad educativa, tenemos que basarnos en un protocolo. La Policía Nacional conoce el presunto uso de sustancias catalogadas a fiscalización en una institución educativa. Debe realizar lo siguiente, recuperar información basada en un formato e informe de derivación del Ministerio de Educación. Lo hará, hará conocer mediante un parte policial a su superior. Direccionar, direccionará la información al personal especializada a la DINAPEN. Indicio, quien dará indicios, inicio a unas indagaciones. El personal de la unidad de DINAPEN es la encargada de indagar y investigar de casos que estén involucrados los que es adolescentes, niños o presuntos infractores, menores infractores. El procedimiento policial debe seguir las unidades especializadas de la Policía Nacional. La Policía Nacional debe realizar lo siguiente, realizar un orden de allanamiento estipulado en el artículo 481 del Código Integral Penal, donde es emitido por un señor juez y donde dará la motivación del registro, diligencia por practicar, dirección del lugar, fecha de expedición. De acuerdo a la Policía Nacional, deberá elaborar un informe de la inspección de la institución donde va a ser allanado, o sea, la unidad educativa. Elaborará también una orden de servicio para el allanamiento y registro emitida por un señor jefe de operaciones. También coordinará con autoridades institucionales educativas y judiciales y unidades policiales que participarán en el operativo para determinar funciones y responsabilidades de los actores que intervendrán en el lugar. E informar al 911 del allanamiento y registro que se realizará en la unidad educativa. Al momento de los procedimientos a seguir por las unidades especializadas, debe realizar un despliegue de personal policial a sus áreas y funciones, e inducción a los estudiantes o personal docente, al momento que se ingresa a hacer el pequeño registro o la intervención de la unidad educativa. Se llevará también un registro donde se realizará registro de personas de pertenencias áreas asignadas de la institución educativa, donde, de acuerdo al despliegue de las personas dentro de la institución educativa, de acuerdo a la orden de servicio o allanamiento o registro. En la inducción significa que a los estudiantes debemos indicar sobre el procedimiento que se va a ejecutar en el lugar. En el registro, lo que tenemos registro de personas, pertenencias, áreas asignadas, es cosas, pertenencias o abandono de presuntas sustancias catalogadas a sujetas de aplicación. Elaborará un parte policial web, donde remitirá a la autoridad competente detalladamente las cosas y novedades que se han encontrado en la unidad, e informar a las autoridades institucionales educativas de la fiscalización del procedimiento policial, allanamiento o registro, e informar al CSSI, el ECO 911, del procedimiento sobre lo actual. Bueno, en lo que consiste aquí, que nos va a entender que nosotros para proceder a realizar un registro, una intervención en una unidad educativa, nosotros tenemos que primeramente hacer un estudio del lugar y primeramente tomar contacto con las autoridades competentes, lo que es realizar un informe, como lo indica a la Dirección de Educación, y quienes estarán involucrados también, conjuntamente con las autoridades competentes, lo que es la autoridad judicial y la unidad que corresponde, y es la encargada de investigar, la DINAPE, quienes conjuntamente, ellos realizarán todos los trámites correspondientes.